Hola muy buenas a todos, mi nombre es Jaime Comandilado, el Beam Manager Chile y en esta oportunidad les vamos a dar la solución al misterio del cumplimiento en conexiones estructurales en RAIL 2017 para todos ustedes totalmente en español y con la descripción en inglés para todos ustedes y con Vendible y junto a mi hijo Maxi, Maximiliano Guzmán también, de 4 años y próximamente a cumplir 5 años les da el saludo respectivo ¿Saludame? Sí, para todo el mundo en esta capacitación respectiva y vamos a darle la solución a todos los amigos en Latinoamérica y el resto del mundo para todos ustedes agradezco que me apoyen con su suscripción para continuar asesorándolos continuamente como siempre disponible para todo el mundo las 24 horas del año, los 365 días del año para la gestión de proyectos, coordinación, implementación Beam para empresas y uso de programas de forma correcta para su negocio agradezco también y le doy las gracias por su me gusta a la comunidad de Beam, Gravity Navis World en Chile para todos, de todas las cordiales, muy bienvenida a los que se suscriben diariamente y agradezco a los de Bella y de la infinita gracias junto a todo mi grupo y equipo de trabajo en esta oportunidad comenzaremos explicando el error número 1 para dejar bien claro de por qué a todos nos ocurrió que nunca se pudieron conectar las conexiones y nos marcara el error de Input No Connection dentro de Revit lo primero que debemos hacer es descargar el plugin Steel Connection para Revit 2017 e instalarlo desde la opción de escritorio de Autodesk o en el link que dejo más abajo en mi descripción para ello nos vamos a situar dentro del programa y nos vamos a situar siempre en el apartado de posterior y acceso directo en donde lo debemos abrir y ustedes así mismo como les explico a continuación en la descripción el error vamos a aplicar propiamente tal el error abrimos normalmente Revit como cualquier plantilla y es lo que ocurre normalmente para todos ya que no hay una explicación previa o de una forma o un procedimiento normal para completar todo el procedimiento de complemento y conexiones entre columna y viga ubicamos la carpeta como siempre en la columna estructural en cualquiera de las carpetas por defecto y siempre la recomendación es la misma utilizamos los pilares o viga que vienen en la carpeta respectiva por lo que son las columnas o viga certificadas por Autodesk y cargamos alguna de ellas hasta aquí al parecer todo bien bueno para ello nos vamos a ir a programa y vamos a ir a cualquiera y en esta oportunidad vamos a elegir cualquier carpeta o plantilla estructural en donde vamos a aceptar cualquiera de ellas no importando su procedencia o proyecto y para ello vamos a ir a la pestaña de estructura y vamos a elegir tanto o pilar o viga en donde vamos a seleccionar una viga de acuerdo al piso o nivel en donde se encuentren y vamos a cargar la familia respectiva no te quedes domingo porque le estamos aplicando a demás personas nos situaremos en la pestaña de pilares o vamos a ubicar para que sea bien claro este ejemplo en las librerías cualquier librería no importando la imperial o la métrica o la española o las que tengan cargadas siempre lo tenemos que ubicar en columnas o bueno previamente de todas formas en la carpeta AIS 14.1 de todas formas como estoy explicando el error van a tener que obviar pero vamos a hacer la explicación del procedimiento común y normal que hace toda la gente para que vean primero el error vamos a seleccionar cualquier viga o cualquier columna como ustedes estimen y se nos explicará la siguiente pantalla vamos a continuar con la explicación posterior seleccionamos alguna de ellas tanto las columnas o vigas desde la carpeta respectiva hasta este punto y me incluyo solo aceptábamos la carga de la familia tanto de columna o pilar o vigas y aplicábamos en aceptar según varias recomendaciones de muchas personas en todo lo que lleva la aplicación desde que apareció al mercado y hasta este punto todo nos decía que todo bien bueno pues bien vamos a seleccionar hasta aquí todo bien y vamos a insertar una viga en este punto ya sea por su altura o conformidad desde el nivel 2 nivel 1 lo que sea y vamos a aceptar dos vigas para este efecto lo mismo vamos a hacer para la parte de viga vamos a cargar la familia respectiva y vamos a ir a la carpeta armazón estructural a cero y la carpeta AIS 1421 de todas formas como siempre elijan la que ustedes respectiva imperial o métrica o imperial en esta oportunidad y seleccionan la respectiva carpeta ya que esa carpeta contiene respectivamente la que está autorizada por Autodesk para ser insertada solamente vamos a aceptar solamente y vamos a insertar tal cual como dice ahí que no es respectivo vamos a ir a una vista en 3D la cual vamos a en el caso que no tengamos la posición adecuada vamos a borrar y vamos a volver a seleccionar y ya tendremos cargada vamos a hacer el forzado cursor y tendremos la estructura una estructura simple no es necesario tener una una estructura fija o coordinada para ello nos volvemos a la coordinación creamos una estructura simple con nivel de detalle alto y con colores sombreados para ello volvemos a hacer lo mismo según las recomendaciones anteriores y ya tendremos algo parecido a esto resulta que siempre siempre y continuando con la explicación cargamos todas las conexiones para que podamos crear la conexión entre pilares y vigas bueno siempre pasa lo mismo conexiones de vigas nos íbamos a la pestaña de conexiones vamos a esperar unos momentos hasta que cargue para que podamos cargar las conexiones en Revit tenemos todo seleccionado después que hayan descargado el plugin añadimos aceptamos ahora bien nos vamos a situar y continuando con la explicación anterior seleccionamos una viga y columna o lo que ustedes desean conectar para ello vamos a seleccionar tanto el pilar como la viga continuando con el ejemplo se conectan tanto la columna y la viga con la conexión respectiva pero lo que sucede es que nos indica que la conexión no es válida para esto y seguimos muchas recomendaciones de ninguna forma resultaba o nadie nos encontrara una resultación apropiada pues bien y como yo les aprecio mucho y les voy a indicar como es el procedimiento pero quiero que se suscriban a mi canal para siempre les voy a indicar lo siguiente continuamos con este ejercicio y vamos a la pestaña de estructuras y en conexión y se va a crear la conexión respectiva claro vamos a tener la conexión en algún momento pero vamos a si seleccionamos tanto las conexiones respectivas que tenemos respectivamente ya las tenemos en un lado conectado finalizamos y si vemos normalmente vamos a ver que tenemos el problema del invalid code connection como ustedes pueden ver y vamos a ver que no se ha creado correctamente pues bien el problema está en que si seguimos con la explicación y después si que no y volvemos a cargar cualquier familia volvemos a crear cualquier estructura desligamos o borramos y volvemos a crear toda la estructura como hemos creado anteriormente y como la explico anteriormente vamos a cerrar en esta oportunidad todo el ejemplo que leemos ya que es el error número uno o el error normal que sucede cuando viene alguna explicación de Autodesk y que el procedimiento no es correcto para ello vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a darle solución y procedimiento para las conexiones de estructura de red para Revit por Jaime Guumán Delgado el Big Manager Chile para todos ustedes abrirá la partida que ustedes deseen ahora les vamos a explicar el procedimiento normal que debería existir para que creen sus conexiones de manera efectiva vamos a abrir cualquier plantilla desde nuevo estructural aceptar y hasta aquí desde el procedimiento anterior todo bien vamos a ir nuevamente a la conexión deberán ir a la pestaña estructura y seleccionar cuanto columna y viga seguido y respectivamente como les muestro a continuación tanto como lo anterior dicho vamos a situarnos dentro del nivel 2 como siempre en el nivel anterior vamos a ir a la pestaña estructura pilar y vamos a cargar la pestaña o vamos a ir a una de las carpetas como les estaba indicando anteriormente puede ser cualquiera de lo que ustedes deseen por ejemplo ya estábamos en la anterior pilares acero en la que se encontraba el aic vamos a ir normalmente a la pestaña de pilares estructurales acero y la carpeta aic y vamos a cargar la que cualquiera de ellas o sea en abrir pero en esta oportunidad continuando con la explicación ahora y no importando la carpeta que la familia de donde bajo venga pero lo importante que sea tanto de columna o viga específicamente la aic 14 cargan la columna o viga respectivamente en donde nuevamente se refleja la pantalla que en continuación se desplegó pero esta vez se seleccionan una o las que gusten y es aquí que siempre existe el problema que nunca se explicó adecuadamente ya que debían seleccionar debían seleccionar ustedes dentro de Revit en el tipo de las que aparecen ya que nosotros solamente aceptábamos cualquiera de ellas cualquier pilar pero debíamos seleccionar alguna de ellas entonces luego de ello aceptábamos nos echamos dentro de la pestaña y creamos nuestra estructura simple nos vamos a ir a una vista 3D y hacemos lo mismo en estructura viga y cargábamos la familia no importando su procedencia obviamente quiero demostrarles que la explicación anterior o las explicaciones anteriores no eran válidas por lo tanto siempre debía seleccionar la carpeta la carpeta hay 14 y cualquiera de ellas cualquiera de ellas abrir seleccionar cualquiera de ellas cualquiera les pido la desculpa del caso el muchachón se fue a dormir así que vamos a continuar con la explicación anterior luego de haber cargado tanto la columna o el pilar vamos a solamente apretar la conexión o lo que ustedes deseen finalizar y vamos a ver que en primer lugar nos vamos a tener conectada la conexión de buena forma para ello es porque primero debemos seleccionar tanto para el pilar apagando control y la siguiente viga las dos seleccionadas finalizar y vamos a ver que la conexión va a ser creada si seleccionan solamente o si nos vamos a estructura o lo que sea una viga una viga y la otra y clickean en finalizar les va a arrojar un error para ello solamente y después de la explicación anterior solamente deben con control mantenido la conexión y la viga y la viga clic derecho y finalizar se les va a crear luego de un momento la conexión que ustedes desean para esta estructura simple para ello y continuando con la explicación una vez creada la conexión va a alguna de las conexiones estructurales y seleccionan la que más les guste y ahora si y después de una larga espera y lucha después de escuchar muchas supuestas recomendaciones después de videos que nadie explica con un apreciamiento que lo pueda entender todo el mundo y que una vez más aquí en este canal los programas si les funcionan les doy las gracias infinitas a cada uno de ustedes por su suscripción a este multisorbidor les llega el momento en que nos saquemos la foto y nos cuide y nos demos un abrazo colaborativo BIM les doy las infinitas gracias así como con mi hijo mi familia e igual que ustedes agradecen todas las bendiciones que ustedes le dan cada día de mi parte deseo y quiero seguir viéndolos a todos ustedes siempre felices y contentos y llegar a casa con sus familias con el éxito esperado para con los suyos los saludo con un abrazo de mucho éxito para ustedes el único y el original y siempre pidan lo original para todos ustedes soy Jaime Guzmán Delgado el BIM Manager Chile en esta solucionar el misterio del complemento en conexiones extratuladas en Revit finalmente en Revit 2017 para todos ustedes y Latinoamérica el resto del mundo de habla español e inglés les deseo la mejora de la suerte como siempre y nos veremos en el siguiente nivel como siempre BIM para todos ustedes le agradezco le agradezco como siempre toda su suscripción y el apoyo continuo para todos ustedes me despido y nos veremos en el próximo nivel muchas pero muchas pero muchas gracias para todos ustedes nos vemos en el próximo nivel y nos vemos en el próximo nivel